En el primer set todo estaba mucho más igualado, entonces también había mucha más tensión y bueno, yo me sentí al principio un poco tensa, pero me iba encontrando bien tanto físicamente como de ritmo tenístico y yo creía que yo le imponía un poco más de ritmo que ella, entonces tenía que coger más la iniciativa y a partir de ahí ir moviéndola y ganar el punto y fue un poco lo que intenté hacer durante todo el primer set y al final lo acabé sacando y en el segundo set yo seguí más o menos en la misma línea y yo vi que ella entró en una dinámica como de más errores no forzados, fallando un poco más y como dejándose ir un poco y eso pues a mí me benefició porque empecé muy bien el segundo y ya cogí un margen de distancia en el marcador que me propició pues estar más tranquila y más segura y jugar mejor. Estás en cuartos, seguramente tu próxima rival va a ser Ivanova, pues de pronto sería una sorpresa con Duarte, te has visto jugar, se han encontrado en otros torneos.